Dicen que está casado con Malena. Ah, mirá. Que dice que hay personalidad fuerte Malena, me han dicho. Malena terrible, sí. Que no se te cruce Malena. La otra vez me la crucé en un asado. ¿Qué te dijo? Sí, brava, ¿eh? Sí, brava, brava. Sí, nació en San Martín, provincia de Bansani, no Malena, sino él. Es abogado. Comenzó su carrera política como diputado provincial por el Partido Justicialista. Atención, fue jefe de gabinete. Sí, claro. En el 2007 asumió como intendente de Tigre, reelecto en el 2011. Diputado actual de la nación, candidato a presidente. Y para muchos de los que están ahí, palo y palo en las encuestas. Eso te dice. Sí, candidato a ser presidente de la nación, ¿eh? Ahí está. Guarda, ¿eh? Cuidado ahí. Señoras y señores, y hoy va a venir acá a estar en la casa, o en la pista del Gran Bailando, qué lindo. Señoras y señores, el cuarto político que ingresa en esta pista es él, me dijeron que es él, es él, es él. Es él, es él. No es una imitación, nada. Ah, no. No es Sergio Massa, ¿eh? Está chequeado. Lo voy a presentar con el nombre, por favor. ¡Fuerte el aplauso para presentar al señor Sergio! ¡Hola, Sergio! ¡Ah, pero viene a full! ¡Bravo! ¡Hola, Sergio! ¡Vamos, Sergio! Vino con todo, ¿eh? ¡Hola, Sergio! ¡Vino con todo! ¡Ja, ja, ja, ja! Me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Pero está saltando. ¿Estás bien? No somos así. ¿Qué haces, Sergio? ¡Bienvenido! Gracias. A ver, digamos, estoy un 70% feliz, un 15% ansioso, un 15% preocupado, pero bien, a ver, este es un programa que a la gente le hace bien, crack. A la gente le hace bien, la gente está más amable, más amigable. Si se contractura le damos un masajista. A ver, digamos, un beso al jurado, me matas, me matas, no, a ver, pensemos en la inseguridad, pensemos en un plan de inseguridad, ¿por qué la mamá en casa amasa la masa y se le apelmaza? Por la inseguridad, a ver, ¿por qué Otero, el carpintero desde febrero, nos llama más al fletero? Por la inseguridad. A ver, ¿por qué Selena, la vecina de Villadelina, no toma más sol en la piscina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la inseguridad? No, por acá hace un frío de cabello. A ver, digamos, andá a tomar, este me mata, vos, escuchá, tengo, tengo para todos los vecinos de la provincia un nuevo, tengo un nuevo, pará, porque me está mirando balena, me va a gastar, yo sé que me va a gastar, tengo un nuevo plan de inseguridad para aplicar el botón antipánico. Está con el botón antipánico. A ver, digamos, estuvimos trabajando en Tigre y ahora le implementamos un sistema de sonido que viene con sensor de aproximación, ¿entendés, crack? Hagamos así, claro, vos te arrimás mucho, a ver, digamos, te tenés que arrimar para que se active, y suena, vos hacerme de chorro, como que venís, entonces yo lo tengo acá, y cuando me vas a punguear, ¿eh, capo? ¿Estás entendiendo? Porque me mira, a ver, me mira, me mira y me mira, nada más, me mata. Hacé como que venís caminando, como que vos me vas a chorear, pero a ver, no me digás que sos un chorro, ¿entendés? Es muy bueno. A ver, digamos, se activa el sensor y se escucha, pará, pará, y se escucha algo, para que el vecino y la vecina estén más seguras. Vamos con el primer ejemplo, ¿eh? Hay tres, en Tigre estamos trabajando y para toda la gente de la provincia. A ver, no te ríás, venís, porque a ver, Tigre es como Nueva York, es como Nueva York, pero sin el Empire State, ¿entendés? A ver, digamos, yo estoy acá, estoy en el colectivo, y vos venís como en la tuya, crack, ¿entendés? Y yo estoy acá, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Cuando él va a tocar, se activa, así como que me vas a meter la mano en la billetera. Y ahí se activa. ¡Qué lento que está! ¡Hace tres horas que te va! ¡No! Está bien ahí vos, eh. Vamos, a ver. Bueno, entonces yo voy, estamos acá en el bondi. Y yo estoy como este, ¿qué pasó? No pasó nada. ¿Yo hago esto así? Y se activa y se activa. ¡Sara Catunga! Cuidado que viene el Punga. ¿Entendés? ¡Sara Catunga! ¿Entendés? Se activa automáticamente, entonces la gente dice, ¡uh! Hay un Punga. A ver, otro ejemplo. Estamos vos y yo como jugando al truco en la casa, y nos quieren entrar por el techo. ¿Entendés, Crack? No van a poder. Con Sergio no van a poder. ¿Por qué? Por el botón antipánico con sensor de sonido. ¡Crack! ¡No! No sé si sonó, eh. ¡Cuidado! Pero casi me arranca la cámara. ¡Me mató! ¡Me está matando! No van a poder. Me mata. Me mata, me mata. ¿Pero qué hacemos? ¿Estamos jugando al truco? Estamos jugando al truco y de repente, escuchá, es como que alguien está en el techo. ¡Uh! Se nos metieron. ¿Eh? No van a poder porque aprieta el botón y se escucha. ¿Cómo es entonces? Primero no, primero estamos jugando al truco. Quiero 32. 33 son mejores. Claro, si yo te lo dije antes. ¡Oh, Marce! A ver, digamos, me parece que nos entraron. Guau, ¿qué hacemos, Sergio? Yo no entraría. Mirá que hay un perro policía. ¡Es muy bueno! ¡Es genial! ¡No van a poder! ¿Eh? Así lo vamos a pasar. Y el último. A ver, digamos, es importante que la gente en su casa sepa cómo usarlo. El último es anti-entradera de autos y ventanillas. Vos venís, porque mirás para otro lado. A ver, digamos, hay un 99,9% de que esto salga bien. Entonces, venimos en el auto. Yo voy al lado suyo. ¡Re canchero! ¡Hola! ¿Cómo va? Y de pronto te van a entrar y vos apretás el botón y se escucha apretar. Malena, ¿me hacés el grito de una mujer que le van a romper la ventanilla? Sergio, ¿podés venir a comer, por favor? Bueno, lo hago yo. ¡Ah! Estamos trabajando. Yo estoy grabando los audios. Eso fue algo que sucedió ahí. ¡Qué buenísima! ¡Venganse los audios! Lo que importa es que estamos en la cabeza de la gente. La gente me pregunta, a ver, ¿vas a ser presidente? ¿Y qué le dice? A mí me interesa estar hoy al lado de la gente. ¿Por qué? Porque estamos en el inconsciente. Cuando vos vas a estacionar un auto, a ver, digamos, la gente que dice, más a la derecha, más a la izquierda, más acá. Es más, le pasó, lo vi a Martín, es un genio, un capo. Y Zorralde, muy bien. Y con Jessica Siria, a ver, en las últimas elecciones, crack, ¿sabés que le gritaban al lado de Jessica? ¡Dale más, Zorralde, dale más! ¡Me querías matar! ¡No! ¡A ver! ¡Buenísimo! A ver, digamos, y quiero avisarte a vos y a toda la gente que nos está mirando, hay cámaras de seguridad que están controlando... ¡Guau! Usted es el número uno en Cámara de Seguridad en todo el país. Justamente, a ver, digamos... ¡Guau! ¿Centro de monitoreo? ¡Ah, mirá vos! ¡Centro de monitoreo! Y hay cosas que vos no te estás enterando que suceden... ¿Una ecografía? ¿Qué es eso? ¿Una ecografía? La de Lorenzo. La de Lorenzo, la ecografía de Lorenzo, ¿no sabías? ¿Pero qué hace ahí en el municipio? Estamos controlando todo para que todo salga ok. Estamos en todas partes, pero lo más importante está el preguntado. ¿Pero es qué? ¿El juego preguntado lo monitorea también? No entiendo. No, hay de todo. A ver, digamos, es un sistema de seguridad que funciona para que la vecina... ¿Pero qué está en el Titanic, en la cubierta del Titanic hay uno allá? A ver, a raíz de eso escribieron el guión donde él es un chorro, porque lo descubrí yo. ¡Ah, pero no sabía! No se puede. Y ahí quiero decirte a vos que te haces ser langa. A ver, te tengo controlado. Hay cámaras dentro de Ideas del Sur. ¡No! Y tengo controlado las cosas que están pasando y que Marcelo no sabe. Hay videos grabados de situaciones que se están dando en Ideas del Sur. A ver. Digamos, a ver, podemos ir con algunas de las cámaras de seguridad. ¿Qué pasó? ¿Pero qué cámaras tenemos? Mandame el video del NN, que se lo ve en la oficina de Marcelo. Hay un video en la oficina mía. Bueno, en otro momento, cuando lo tengamos... Como verás... ¿Qué hace? ¿Pero qué es eso? Hay cámaras y donde le pegan a nuestro productor Alejo Frataslaffra. Y no es el único... A ver, digamos, ahí llama a otro productor malos tratos en Ideas del Sur. ¡Oh! Malos tratos, Clay. Le pega al balita. ¿Por qué le pega al balita? Y eso les pasa por no tener el botón anti-scrache y anti-golpe. Hay otro. A ver, esto no es lo único que sucede. Te vas a sorprender cuando veas este video. ¿Qué es el auto...? ¿De qué es? Justin Bieber. ¿Justin Bieber? ¿Estuvo acá Justin Bieber? ¿Qué hace? Está medio duro. ¿En serio? No encontraba la manera de entrar, ¿entendés? Y estaba como perdido. A ver, hay que invitarle un asado y enseñarle cómo es. Escuchá esto. Esto. Navarrete. ¿Qué hace? ¿Navarrete? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Se pelea con la cara de Magaldi? No, no, la que es tuya. La mía esa, la cara mía. Navarrete haciendo... ¿Esto qué? Igual que a mi hijo. Igual el nombre de mi hijo. ¿Pero qué? ¿Esto es una actuación de Navarrete o de cámara de seguridad? No, es una cámara de seguridad. ¿Diste año? Nada de torta, la cara, nada de dinero. Está increpando a vos cuando no lo ves. Y ahí se hace el sonso. Estamos controlando todo, Sergio, me encanta. No, no, claro. Bueno, ¿va a bailar? Vamos a bailar y bueno... Un beso a Malena también, que le mandamos un beso grande. Prepara muy ricas ensaladas en los asados. Vamos a estirar un poco los brazos y de paso, masazo. ¡Másazo!